Hoy traigo una canción que es muy fácil y cortita. Muchos de ustedes la conocen ya, así que me van a ayudar con todas las acciones que queramos hacer en esta canción. ¿Listo? Y dice así. Hoy traigo una canción. A ver, está por acá. Hoy traigo una canción muy fácil y cortita. La encontré en un grado, pero no hay letra escrita. Muy bien. Yo quiero que me muestres, por favor, ahí en casa, qué te dan ganas de hacer cuando escuchas esta canción. Saltar, correr, trotar por todas partes. Qué te dan ganas de hacer, bailar. Uy, veo por ahí que ya están bailando. Qué bien. Yo quiero que esta canción la toquen bailando. Esa es mi condición que la toquen bailando. Muy bien. Y todos bailando. Vamos arriba. Guau, veo que muchos de ustedes tienen instrumentos. Déjenme ver qué instrumentos trajeron. Por favor, yo quiero ver. Uy, veo tambores, guitarras. Veo también por ahí hasta un acordeón. Vamos todos a tocar los instrumentos. Yo quiero que esta canción la toque los instrumentos. Esa es mi condición que la toque los instrumentos. pa, 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 pa. Muy bien. Uy, veo que hay niños y niñas saltando. Vamos todos a saltar arriba, 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 arriba. Yo quiero que esta canción la toquen saltando, que es el incondición que la toquen saltando. ¡Todo saltando! ¡Vamos! Hoy, Emiliano, me ha dado una gran idea. ¡Vamos todos a dar vueltas! ¡Todos a dar vueltas! Yo quiero que esta canción la toquen dando vueltas. Esta es mi incondición que la toquen dando vueltas. ¡Guau! ¡Me encantó! Ahora, vamos a hacer una broma. Vamos a quedarnos todos como estatuas. Como si se hubiera congelado la pantalla. Yo quiero que esta canción la toquen como estatuas. Esta es mi incondición que la toquen como estatuas. Y cuando yo cuente tres, nos vamos a quedar estatuas todos en una pose chiquitosa. Podemos sacar la lengua. Podemos ponerse en un pie. Vamos a ver quiénes aguantan en la pose como estatuas. Esta es mi incondición que se queden como estatuas. ¡Guau! ¡Yo pensé que se habían quedado todos congelados! ¡Bravísimos! ¡Bravísimos! Bien. Amigos, miren lo que va a pasar hoy. Resulta que traje a mi amigo. ¿Alguien recuerda cómo se llama mi amigo? Este es mi amigo Pepe. Este es mi amigo Pepe. Mira, mira Pepe Chiquito Julieta. Mira, cierra la puerta. Mira, Pepe Chiquito. ¡Mira! Pepe Chiquito hoy va a visitar un montón de países. Cierra la puerta. ¿Quién tiene un animalito, un muñequito, un peluchito que pueda ser como su Pepe Chiquito? ¡Corre! 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 Y traes un Pepe Chiquito tuyo que puedas agarrar así en la mano. ¡Eso! ¡Corre! 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 Eso. Todos van a traer su Pepe Chiquito. ¡Eso! ¡Guau! Ya veo que todos trajeron sus Pepe Chiquitos. ¡Bien! ¡Qué bien! Pepe chiquito, imagínense que a nuestros pepes les gusta ir al país de los colores. ¿Ustedes sabían que ustedes tienen mucha magia en las manos? ¡Oh! Vamos a todos a sacudir a nuestros pepes para viajar al país de los colores. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Ah! ¡Oh! ¡Guau! ¡Mira eso! Con mi pepe llegamos al país rojo. ¡Oh! ¿Viste? Tú tienes mucha magia en tus manos. ¡Qué bien! En tus manos encontraste el país rojo. Y también podemos visitar otro país. Vamos a sacudir nuestros pepes, por favor, para irnos al país. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿A la una? ¿A las dos? ¿Y a las tres? ¡Guau! ¡Guau! ¡Nos llevaron al país amarillo! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Guau! ¡Ustedes son muy mágicos! ¿Sabían eso? ¡Guau! Amigos, imagínense que en cada uno de estos países nos movemos diferente. En un país saltamos. En el otro país también corremos. En el otro nos quedamos estatuas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¿Sabías eso? ¡Mmm! ¡Bien! Amiguitos, miren lo que va a pasar. Cuando estemos en el país rojo, en el país rojo, todo el mundo sabe saltar. ¡Saltar! Te quiero ver saltando, por favor. Eso, a saltar, a saltar. ¡Bien! ¡Guau! ¿A quién vamos a saludar? La clase va a empezar. ¿Cómo vamos a saludar? Míralo, verás. ¡Bien! Amigos, todos saltando, saltando, saltando. ¡A saltar, a saltar todo el mundo! ¡A saltar, a saltar, a saltar en el rojo! ¡A saltar! ¡Muy bien! Ana Belín, Pedro, Majo, Valeria, Emiliano. ¡Uy, Emiliano! Hoy está que da vueltas y vueltas y eso me gusta porque ese es el movimiento de otro país. ¡Bien! Vas a agarrar tu pepe muy fuerte para saltar, 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 saltar. ¡A saltar, a saltar todo el mundo! ¡A saltar, a saltar, a saltar! ¡Con el rojo a saltar! ¡Guau! ¡Tanto! ¡Ay, amigos! ¡Bien! Imagínense que ahora quiero que todos sacudan sus pepes. ¡Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo! ¡Sacúde a pepe! ¡Sacúdelo porque nos vamos a otro país! Nos vamos al país de color... ¡Amarillo! En el país amarillo, todo el mundo marcha. ¿Quién puede marchar levantando un pie y después el otro? ¿Quién puede marchar? ¡Bien! 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 ¡Muy bien! A marchar, a marchar, todos a marchar, a marchar, a marchar, en el amarillo, a marchar. ¡Eso es! ¡Me encanta! Porque veo muchos niños listos marchando. A marchar, a marchar, todos juntos a marchar, a marchar, a marchar. ¡Amarillo es para marchar! ¡Eso es! Y vamos a ver quién está súper pendiente con su pepe para ver cuál era el movimiento de este país. ¿Qué hacíamos en el rojo? ¿Quién recuerda qué hacíamos en el rojo? ¡Muchos recuerdan! ¡A saltar, a saltar, a saltar, todos juntos a saltar, a saltar, a saltar, el rojo es para saltar! ¡Excelente! ¡Y alto! ¡Muy bien! Ahora, resulta que en el país azul, todos sacudan su pepe, por favor, para irnos al país azul, a la una, a las dos y a las tres. ¡Oh! En el país azul, todo el mundo se queda estatuar. Pero no solo estatuar así quieto, sino con una pose chistosa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Uy! ¡Miren esas poses chistosas! ¡Ustedes lo saben hacer muy bien! ¡Ay, qué divertidas! ¡Me encantan esas poses! ¡Muy bien! Por favor, todos muéstrenme sus poses. A la una, a las dos y a las tres. ¡La pose! ¡La pose del color azul! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Wow, Samuel! ¡Congelados, congelados, todo el mundo congelado, congelados, 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 azules, congelados. ¡Oh! ¡Amigos! Se quedan todos estatuas. Deben estar súper pendientes porque si sale, dependiendo del color que salga, nos vamos a mover. Vamos a ver. ¡Uy! Miren esas caras de congelados. Miren, todos están congelados. Preparados a la una, a las dos y a las tres. A saltar, a saltar, todos juntos a saltar, a saltar, a saltar, a saltar. En rojo es para saltar. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Congelados todos? ¡Oh! ¡Eso es! Veo niños que aún no están congelados. Así que vamos a marchar, todos a marchar. A marchar, a marchar, todos juntos a marchar. A marchar, a marchar, todos juntos a marchar. Y vamos a ver qué será, qué pasa ahora. ¡Y chup! ¡Oh! ¡A saltar, a saltar, todos juntos a saltar, a saltar, a saltar, a saltar, todos juntos a saltar. ¡Y chup! ¡Congelados! ¡Congelados! ¡Todo el mundo congelado! ¡Ah! ¡Guau! ¡Pero qué bien! Vamos a ver qué pasa ahora. ¡Ah! ¿Qué irá a pasar ahora? ¿Qué color irá a salir? ¿Este cuál es? ¿Este es el de saltar, sí señores? ¡A saltar, a saltar, todos juntos a saltar, a saltar, a saltar, a saltar, en rojos para saltar, a marchar, a marchar, a marchar, todos juntos a marchar, a marchar, a marchar, a amarillos para marchar. ¡Congelados! ¡Guau! ¡Pero qué bien lo han hecho! Y volvemos al país en el que estábamos originalmente. ¡Guau! ¡Regresamos! ¡Bienvenidos de vuelta! Muy bien, no vayan a perder su Pepe, porque Pepe, imagínense que le gusta bailar y le gusta ver a los pajaritos en el aire. ¿Tú has visto pajaritos en el aire? ¿Sí? ¿Te gustan los pajaritos en el aire? ¿Quién sabe cómo se mueven los pajaritos en el aire? ¡Ay, muéstrame, muéstrame! ¡Guau! ¡Estos niños lo hacen espectacular! ¡Los pajaritos en el aire! ¡Ay, guau! ¡Ay, pero qué lindas esas alas! ¡Me encantan! Muy bien, vamos a mover las alas porque resulta que Pepe Chiquito le gustaba ver los pajaritos. y le gustaba mover las alas como los pajaritos, mueve tus alitas como los pajaritos. ¡Ay, qué chiquito es! ¡Ay, qué chiquito es! Las alas de pajarito, y dice, muy fácil la letra, dice, Pepe Chiquito vio muchos pajaritos y comenzó a cantar. Tu Pepe no importa si no es un pajarito, tu Pepe puede ser un perrito, un Mickey Mouse, una tortuga, un huevito, no importa que sea tu Pepe, mira, el mío es un cosito. El mío ni siquiera parece un animal, es un sonajero. Pepe Chiquito vio muchos pajaritos y comenzó a cantar. Mira cómo cantaba Pepe. Mamá, mamá, yo también quiero volar. Mamá, mamá, yo también quiero volar. Mamá, guau, amigos, nuestro Pepe, mira, y va para arriba, llévalo bien arriba, bien arriba, bien arriba, cuando digamos, mamá, muy bien, y cuando digamos, mamá, lo llevamos abajo. O sea, decimos, arriba y abajo, mira, mamá, mamá, ay, qué lindo, yo también quiero volar. Ay, amigos, me encantan todos esos Pepe, ¿qué era lo que hacíamos, qué acción hacíamos cuando cantábamos? Pepe Chiquito vio muchos pajaritos y comenzó a cantar. Eso, podemos mover las alitas de Pepe, o de pajarito, perdón, o podemos bailar con nuestro Pepe por el espacio. Me encantan las dos ideas. Pepe Chiquito vio muchos pajaritos y comenzó a cantar. Mamá, mamá, yo también quiero volar. Mamá, mamá, yo también quiero volar. Mamá, mamá, un aplauso de mucho movimiento para esos Pepe, bravísimos. Bien, amigos, muy bien, yo voy a cerrar mi cortina de la imaginación. Uy, tienen muchos Pepe, Juan Esteban. Voy a cerrar mi cortina de la imaginación porque vamos a jugar con algo que hemos jugado hoy. Mira, a la una, a las dos y a las tres. Uy, ¿qué será que vamos a hacer ahora? Nos vamos de viaje, ¿cómo te parece? Sí, a un lugar que ya hoy habíamos visitado, el país de los colores. ¿Sí sabes el país de los colores? Mira esto, voy a abrir mi cortina porque ya llegamos al país de los colores y necesito que todos los niños y niñas de pequeñas semillas estén súper atentos a lo que tengo a mí alrededor, a la una, a las dos y a las tres. ¡Mira! ¡Guau! ¡Cuántos colores! ¡Guau! Este país es lo máximo, me encanta, me encanta. Amigos, imagínense que para cada uno de estos colores todos vamos a ir a movernos por nuestra casa y vamos a buscar un color de... ¿Qué? Perdón, un objeto de cada color. Por ejemplo, vamos a ir corriendo todos y vamos a buscar algo de color. ¿Qué color es este? ¡Rojo! ¡Ve y buscas algo de color rojo, por favor! Y lo pones en la pantalla. Rojo, rojo es todo lo que tengo. Rojo, rojo quiero todo yo. Por eso quiero todo lo que es rojo. Porque el rojo es mi mejor color. ¡Muy bien! ¡Salió el color rojo! Rojo, rojo, rojo es todo lo que tengo. Rojo, rojo quiero todo yo. Por eso quiero todo lo que es rojo. Porque el rojo es mi mejor color. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo quiero que si toco uno de los colores que te gusta, tú sacudes las manos. ¡Ay! Yo veo que alguien ya tiene por ahí algo de este color. ¡Pum! ¡Sacude las manos! Porque vamos a buscar algo de color amarillo. Amarillo, amarillo, amarillo es todo lo que tengo. Amarillo, amarillo, quiero todo lo que tengo. ¡Muy chévere todo de color amarillo! ¡Me gusta el color amarillo! Vamos a ver ahora dónde aterriza mi mano. ¡Naranja! ¡Ve corriendo por algo naranja! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Naranja, naranja, es todo lo que tengo! ¡Naranja, naranja, quiero todo yo! ¡Por eso quiero todo lo naranja! ¡Porque el naranja es mi mejor color! ¡Guau! ¡Me encanta! Bueno, imagínense, amigos, que dentro del país de los colores hay un espacio especial con unos colores que hoy ya vimos. ¿Estás listo para ver cuál era el color que ya vimos? Mira esto. A la una, a las dos y a las tres. ¡Sacude tus manos para hacer la magia! ¡Ay, mira a dónde llegamos! Hoy habíamos trabajado con estos colores, ¿cierto? Hoy habíamos trabajado con estos colores que nos estaban, nos estaban indicando algunos movimientos que debíamos hacer. ¿Quién recuerda qué movimiento hacíamos cuando teníamos el color rojo? ¿Cuál era el movimiento del color rojo? ¡Sí, saltar! ¡Muy bien! ¿Cuál era el movimiento del color amarillo? ¡Marchar! ¿Y cuál era el movimiento del color azul? ¡Estatuas! Miren, amigos, lo que vamos a hacer. Yo voy a poner la música, voy a compartir acá la música. Porque cuando Pepe se pare en alguno de los colores, ustedes tienen que hacer el movimiento de esos colores. Más bien lo voy a hacer yo porque Pepe no se alcanza a ver. ¡A la una, a las dos, y a las tres! ¡Preparados! ¡A marchar! ¡Excelente! ¡Mal chato! ¡Mal chato! ¡Mal chato! ¡A saltar! Mami shark Mami shark Mami shark Mami shark Y ahora, ¡estatuao! Daddy shark Daddy shark Daddy shark Daddy shark Grandma shark ¡Pandiento! Grandma shark ¡Pandiento! ¡Pandiento! ¡Gracias por eso! ¡Gracias por ver el video! Amigos de Pequeñas Semillas, me encantó compartir esta mañana con ustedes. Gracias por su paciencia y esperarme unos minutos. Y gracias por ir calentando el cuerpo. Les mando un beso gigante a cada uno de ustedes. Los quiero mucho. Mauro los quiere mucho y les manda muchos saludos. ¡Que tengan un día muy, muy feliz! ¡Chao, chao!